Fiesta de Navidad en la oficina nos cuenta la historia de Clay, un chaburruco irresponsable y fiestero que maneja la sucursal de una empresa de telecomunicaciones aunque él de tecnología no sabe nada. Y justo cuando Clay se encuentra organizando la fiesta navideña de la empresa llega su despiadada y resentida media hermana Carol, quien además de cancelar la fiesta de navidad anuncia un recorte de personal y la suspensión de los bonos navideños porque esa sucursal no cumplió con las expectativas de crecimiento. Así que Clay necesita de un milagro navideño para poder salvar a sus empleados. No se dejen engañar por los excesos y la decadencia, al final estamos ante una película típica de navidad donde la gente amargada se endulza, las familias se reencuentran y los milagros navideños se hacen realidad. Así que si ya estás cansado de ver Mi Pobre Angelito y Realmente Amor, dale chance a esta película y ya verás que te vas a divertir un montón. Fiesta de navidad en la oficina es un desmadre, literal. Es que en sello que hasta me costó trabajo definir quién era el personaje principal o cuál era la historia principal para poder escribir la sinopsis. Y es que la protagonista principal de la película es la fiesta misma. Dicen los rumores que el principal problema de esta obra es que el director Josh Gordon le dio rienda suelta a sus actores para improvisar sus escenas y que por eso la película se siente tan desorganizada. Ay, pero yo la verdad me he divertido muchísimo, tanto con las escenas de la fiesta como con sus peculiares personajes. Estamos ante una película coral que tiene en sus filas actores cómicos de primer nivel, como el guapísimo Jason Bateman, la despampanante Olivia Munn, la eternamente bella Jennifer Aniston y los adorables raritos TJ Miller, Kate McKinnon y Gillian Bell, entre muchísimos otros. Y tal vez por aquí se hubo un errorcillo al meter tanto nombre importante porque al final se siente que no todos tuvieron la oportunidad de lucirse. Allá por el año 2016 los críticos despedazaron esta obra, pero a ninguno de los involucrados les debió quitar el sueño cuando las ganancias en taquilla rebasaron los 100 millones de dólares y cuando muy bajita la mano se han convertido en uno de los títulos obligados de la temporada navideña, sobre todo teniéndolo disponible en Netflix. A mí siempre me han acusado de no poder conectar con los gustos del público general, me han dicho mamón, snuff, amargado y aburrido. Y tal vez lo sea, pero uno de mis placeres culposos son las comedias vulgarzonas. Sobre todo cuando se trata de desmitificar ciertos roles sociales y curiosamente mis comedias favoritas son esas que tienen el adjetivo de malo, como bad months, bad santa, bad neighbors, bad teacher, a esta agrego bride mates que tuvieron que haberla llamado bad bride mates y la película que estoy analizando en este momento, fiesta navideña en la oficina. La revista Empire dijo en su momento que esta película debió llamarse malos empleados, supongo que dicen eso por los desmanes que vemos durante la famosa fiesta de navidad de la compañía, pero hay como es la gente de puritana. Porque seamos honestos, al menos en México muchas posadas navideñas son exactamente iguales. Música, situaciones divertidas, excesos, accidentes, sexo inadvertido y alguno que otro vicio y hasta embarazos no planeados. Yo no sé realmente cómo se atrevió el crítico de Washington Post a decir que esta película ofrece un escape a situaciones que no se viven realmente fuera de las pantallas. Pero ¿cómo se atreve? A mí me han tocado unas posadas, hubo una que se hizo en un club a un caserón medio abandonado, propiedad de quién sabe quién, que no tenía ni baño. El asunto es que iba yo con una amiga que era muy modosita y me acuerdo que le dije, amiga no te me vayas a despegar porque aquí nos van a agarrar como perras en celo. Pero resulta que mi amiga terminó con el ex de Soledon que hubiera una novia. Y luego hasta me enteré que también con el ex de Soledon que estaba hasta casado. Es precisamente en este tipo de fiesta donde los gerentes y los subgerentes se daban sus baños de pueblo. Yo siempre me porté muy bien durante mis posadas del trabajo. Solo hubo una en la que casi me obtienen y se armó un chismerillo tremendo que la verdad era 100 veces más exagerado de lo que realmente pasó. ¡Saludos Coby! Pero es que les digo que algo tienen estas fiestas de navidad que desatan esas bestias que duermen en nuestros horarios de trabajo donde tenemos que ser totalmente funcionales. Miren que esta película no está inventando nada nuevo. Entretiene, te saca un par de risas. Es más, en otras circunstancias esta sería la típica película que pones con los amigos para medio emborracharte antes de irte al club. Pero en esta navidad COVID donde se supone que no debemos salir, que no debemos convivir, pues fiesta de navidad en oficina hasta me sabe nostálgica. Por presentar una historia navideña desde otra perspectiva, por ser honesta, al menos para mí, por sus chistes vulgarzones e incorrectos y por su reparto, yo le doy a esta película cuatro bien entretenidas palomitas navideñas. Y recuerden, este año llévensela tranquilos, no hagan locuras, en casita. O sea, también se pueden divertir ahí. Y sea como sea, que se la vayan a pasar, que tengan feliz navidad. ¡Clacks! ¡Chack! 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 Chack! ¡Chack! Gracias.